qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí desde el partido de cañuelas en la provincia de buenos aires argentina boxy promotion para todo nuestro país y américa presenta la pelea principal de la noche de boxeo de primera choque de estilos 10 asaltos título argentino peso ligero boxean en la esquina azul el aspirante a la corona originario del partido de san fernando pero habita en el barrio bancalar en don torcuato en el gran buenos aires acredita un récord oficial de 11 peleas ganadas con 13 derrotas un empate y 6 victorias antes del límite registro en el pesaje oficial 60 kilos 400 60 400 aquí está el decimón arranque nacional y retador al título argentino peso ligero el canguro de la zona norte cristian rodrigo gonzález y su rival en la esquina roja el campeón perteneciente al afamado barrio primero de mayo en el partido de cañuelas en la provincia de buenos aires incluye un récord fab de 14 peleas ganadas ocho de ellas ante de mí con dos derrotas y un empate en su haber ya cursó en la báscula 60 kilos 800 60 800 aquí presentó en su segunda defensa de título en la ciudad que lo vio nacer al estupendo zurdo caño el lence el campeón argentino peso ligero claudio gabriel chajito primer round claudio gonzález tiene récord negativo y él se pregunta y que si en el 91 juan y talomesa con récord de 10 12 7 ganó el título argentino mediano y que si el santafesino josé luis loyola con 11 13 5 en el 96 fue campeón argentino super welter porque no si en el 99 otro santafesino miguel ángel robledo con 10 23 10 ganó el título medio pesado y en el 2004 el salteño ricardo toledo con 5 10 3 se consagró campeón nacional mosca y en 2008 diego lotto el bonaerense con 9 12 3 se alzó con el cinturón nacional gallo ante diego hernández en ese detalle estadístico cristian gonzález claro desfavorito esta noche apoya su chance de victoria veremos qué pasa está todo listo todos afuera primer round segundos afuera y a darse 10 rounds o menos título argentino ligero el zurdo es el campeón un buen cross claudio danef el chaito con pantalón azul vivos blancos cristian gonzález de san fernando de azul y rojo tratando de boxear de lejos el retador buen combate ya dijimos su mejor victoria fue el sacarle el invicto al riojano croco y por eso la fab lo clasificó como décimo retador de danés debe confiar mucho en su velocidad para tener esa guardia desmayada muy bueno habló de gonzález la mayor parte de su carrera gonzález la hizo bajo la égida de una entidad marginal cuando sacó licencia fab no le fue bien en las dos primeras peleas pero luego metió esa racha de cuatro triunfos al hilo con lo cual con licencia oficial de la escuela argentina de box gonzález tiene un récord de 4-2 allí va el chaito con derecha en punta usa mucho sus piernas y ahí trató de cruzarse el retador pero anticipado por una derecha al cuerpo del campeón sale de las cuerdas en un rayo el canguro gonzález bien colocado del apodo si anda a los altos aunque este es canguro con un canto hay tocó de derecha no creo que tenga connotación política ahí pone la cara el aspirante a la corona trabaja tranquilo de anef toca con izquierda al campeón camina hacia adelante buena guardia cauto de anef no se desboca contragolpea bien gonzález con la derecha buen ramo la lanzó de apertura excelente a complicar al zurdo estamos observando dos temperamentos bien distintos no 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 a ver los dos los dos el ancho de derecha eléctrico gonzález vamos vamos gonzález salió sin complejos paciente sabe que de los dos es el que tiene menos que perder gracias danef tiene que reafirmar arriba del rey en su favoritismo de la cátedra está bien un buen combate y el sentimental porque la gente un buen round lo vino a ver a él derecha arriba de danef busca el chaito con su papá adrián danef el pingo en la esquina se lee el comete gonzález con la cabeza por delante estamos transitando los últimos segundos de la vuelta inicial campana se acabó el round 1 segundo round aquí en cañuelas comenzó el primer asalto se lo lleva a danef 10-9 recordemos que no podemos colocar un buen cross más el medio punto por el cambio del reglamento pero ameritado el medio punto para ese primer round bastante tibio en donde no encontré un gran dominador Marcelo buen combate ataca danef en el inicio de la segunda vuelta siempre buscando la pelea del campeón toca de derecha el canguro y luego amarra yo hice los 10 casilleros prudente visionaria toca el cuerpo danef con izquierda sale gonzález con dos derechas muy bueno bailoteando saltando como un canguro justamente la tensión que está atacando el cuerpo de danef llegó con dos surgazos al plexo alto 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 y gonzález en plan de ensuciar la pelea calmate 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 el diálogo entre el referí y el retador que buena mano escucharon clarito cruce de golpe llegaron ambos la zurda de danef la derecha de gonzález llegó bien al pecho la izquierda de danef cruce de izquierda el campeón el ataque sale excelente en su derecha gonzález genial falla la zurda de danef tiró a fondo la derecha boleada el campeón domina el combate sigue bailoteando el retador con un estilo raro baja mucho la mano izquierda pero confiando en el visteo en su baile va para acá va para allá lo deja venir a danef toca de izquierda el cañolense pone la cara gonzález pone la cintura danef con la derecha bloqueada por el hombro el retador va buscando el chaito tiene tiempo para salir gonzález porque danef no está presionando claramente avanza dirige por donde mucho trabajo para zaragoza pero hasta el momento intensidad en el ataque no hay cautela va buscando precavido danef está enfocado en el cuerpo para quitarle piernas al retador por eso los golpes más potentes fueron abajo por parte de danef está viendo un buen combate tiene la mirada el foco puesto allí en la zona blanda de gonzález intenta mantenerlo lejos permanentemente al de cañuelas otra vez la zurda abajo precavido gonzález pone como un escudo pero ahí sale el retador tocando con izquierda con derecha sin profundidad se acabó tercer round está siempre en movimiento se traslada bien y ha evitado algunos de los golpes de danef que también son pocos un buen cross marcelo gonzález esta semana más precisamente el miércoles 25 de mayo cumplió 60 años un protagonista importante del ciclo de boxeo de primera que además tiene el récord de peleas por el título argentino ligero con 14 feliz cumpleaños a ricardo si señor usted lo ha dicho ricardo collaxilva 5 veces campeón nacional de los 61 2.35 tercera vuelta ganes buscando con la derecha gonzález bailoteando raramente muy bueno bien puesto tiene el apodo porque además de saltar y trasladarse cuando tira las manos parece un canguro de verdad parejo ahí va veremos que respaldo físico tiene el retador que no está habituado a la larga distancia hizo solamente una pelea a 10 vueltas y la ganó ante croco se lo ve bien físicamente croco y es la posibilidad la chance de su vida hay que ver la permeabilidad de los golpes excelente un título con tanta historia genial la izquierda danés siempre al cuerpo en primera instancia tampoco danés está haciendo demasiado a la hora de atacar avanza danés más que ataca pero es el que tiene el protagonismo pareciera que todo lo que ocurra en la pelea depende de él sigamos la zurda abajo de danés ha tirado pocos golpes a la zona alta el campeón argentino buena guardia sigue moviéndose el canguro toca bien danés de derecha arriba menos de un minuto le queda el asalto número 3 excelente González responde con la derecha pero no hay profundidad no hay pimienta en sus impactos la izquierda no pero a donde se le va la vista a usted a mi se me va la vista a González de cualquier forma y tiene movimientos más ampliosos alrededor y ahí toca desde afuera el canguro y el chaito que no ha podido encontrarle la vuelta en este round un buen copate al indescifrable estilo del aspirante a la corona bien abajo ahora danés con la izquierda pero González tira manos apoyado en la bueno bueno sin golpe sin golpe sin golpe abrimos falta prolijidad excelente en la pelea en general ahí tienen la tarjeta de la gente el código QR para escanear alto alto y hace la puntuación round a round mientras Zaragoza sigue hablando y se acaba la tercera vuelta cuarto round decisión comenzó enfocándonos en la historia del peso ligero y también hablando de cumpleaños un buen trozo el 25 de mayo el miércoles pasado hubiera cumplido 97 años tal vez uno de los mejores goceadores ligeros de todos los tiempos en argentina que increíblemente no fue ni siquiera campeón nacional obviamente hablo del mono José María Gatica busca la net atropellarlo de prepo a un González que sigue en la suya dos comiendos de derecha campeón uno de dos de la net abraza a González mete cabeza mete golpe en la nuca muy bueno introduce a Danes en medio del torbellino alto alto sin golpe sin golpe sin golpe sin golpe por eso Danes la mayor parte de la pelea se la ha tomado con calma ahí le señala justamente a González y le dice que venga a pelear y Zaragoza los insta a que crucen golpes González está trabajando en pos de su objetivo así es planificación sí cruz izquierda con Sergio Sandoval y Nicolás Rueda en la esquina el canguro González sigue saltando sigue bailoteando sigue trabajando cerca de las cuerdas también fue alentado por la gente insisto no está encontrando claridad es que toda la gente que vino aquí en el campo deportivo del colegio privado y me vino a apoyarlo a él a la derecha de González bloqueada por Danés Danés cortando con la sirva del plecho sale el retador insisto con un estilo muy pero muy desmaneado está tejiendo una tela grande y ahí Danés lo encuentra con la izquierda recta primer golpe preciso de Danés pleno la punta de la pera luego atropelló buen ramo y se diluyó el ataque excelente Apple chaito chaito grita la gente la gente la gente izquierda la familia Danés arrancó de parabienes con la victoria del Chechu Jesús Danés sobre Luis Mato técnico 6 lo domina y quiere plasmar la buena noche con la retención del chaito bien con la derecha recién metió otro buen golpe cerca de las cuerdas de su propia esquina González sale con la derecha un buen ramo hace el ropado pero no sale de la encerrona el aspirante a la corona nacional por los 61 2.35 toca a la derecha cruza Danés excelente la mano distra ha logrado buenos impactos en este round que se está acabando el chaito mucho trabajo para Antonio Zaragoza campana quinto round en el último asalto de la primera mitad de combate 39 para Danés 37 para González González le pone la voz veíamos recién en la esquina de Claudio Danés con su papá Adrián el pingo que fuera campeón sudamericano welter el 98 a dos minutos cupido González con Santos y Alberto Zacarías ahí va el chaito acicateado por un buen round el cuarto que tuvo no abandona la ofensiva muy bueno las intenciones de ataque pero el que no se sabe de su cauce es González la puesta la movilidad del listeo por ahí recibió la derecha del chaito toca a la izquierda el campeón si pegara sería un crack que quiere que le diga Marcelo recordemos que estábamos de un boxeador a una infestación con licencia oficial tiene 6 días nada más Christian González peleó dos veces en Canadá el canguro con licencia de otro organismo excelente suelto 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 perdió ante Babinó en 2016 y ante Malsun Akdenis en 2018 así que tiene experiencia tierras afuera y trata de hacerla valer con un gané que se le va encima y no logró en ese arrebato la actividad para atacar tiene movimientos muy particulares muy propios la biela la biela no lo agarre no lo agarre no lo agarre vamos vamos se queja González de golpes en la nuca derecha arriba de Anet otro bueno de Anet bailotea el canguro ahí le dijo el cuerpo de Anet excelente hace rato no está golpeando la zona blanda ahí conectó la ciudad arriba cross de derecha el chayito grita Cañuelas alienta Cañuelas a su crédito no, 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 no necesita un trabajo de ataque de cuela de gimnasio González porque tiene buenas capacidades tiene buenas herramientas la base que es lo más complicado no, no, no es la defensa la tiene lo que menos se enseña cuando uno entra al gimnasio que enseguida le ponen los guantes y le dice tire, tire, tire buena izquierda de Anet cerrando la vuelta pone la cara González se apoya en el rincón neutral amaga el bolo punch sexto round son otros tiempos que Danef lo ganó un buen ley y que González hará el décimo posto del rincón con una buena victoria ante el invicto Croco bueno, con tranquilidad Gavilán porque se viene la segunda mitad de pelea no siempre el tiempo pasado fue mejor hacemos referencias históricas para darle un marco a este título que se está disfrutando ahí vemos la tarjeta de la gente que tiene todos los rounds para Danef por momentos es indescifrable pasan cosas como esta digo, es con balsada la pelea en ese sentido muy bueno y la línea del público nos tapa por momentos hay fervor por el boxeador local Chaito Danef que está ganando pero está lejos de cumplir una buena actuación parejo pero con autoridad tratando de defender por segunda vez el fajín celeste y blanco qué buena mano aprieta presiona izquierda al cuerpo de Danef se mueve González otro es un lazo abajo de Danef él cruza la cabeza González absorbió esas manos a fondo del campeón nacional ancho al cuerpo el Chaito lo persigue permanentemente González lo amarra tiene oficio para amarrar sí, sí porque claramente entiende lo que es evitar el golpe cuando se presentó el año pasado González ante Fernando Cancino en Las Breñas provincia de Chaco se hablaba del debut profesional buena guardia inclusive González lo tiró a Cancino en el primer round luego perdió por puntos en lo que él consideró un fallo localista cuando conecta Danes Lazurda lo vuelve a hacer y González lo provoca desatando esa ofensiva del campeón argentino gancho izquierda y el votador sigue bailoteando gancho de derecha y tocando el Chaito inunda el ambiente ha sido un rival incómodo para Claudio Danes lo comprometió poco eso sí pero eso con cuanto incomodidad así fue es indiscutible que hasta el momento va ganando pero no se ha podido lucir estamos en el colegio privado IMEI séptimo round porque gracias a su estado físico ha complicado la estrategia de Danes hace un rato hablé de los financiadores que con récord negativo alcanzaron un título argentino pero también hubo una unidad mundial y fue por la AMB y fue en 1964 cuando el dominicano Francisco Quiroz con récord de 9-10 noqueó al mexicano Lupe Madera para ganar el título Mini Mosca Francisco Quiroz dominicano radicado en Venezuela era pupilo de Don Amil Carbruso nada más nada menos y según mi registro fue el único vendedor con récord negativo en alcanzar un título mundial muy bueno yo creo que no se equivoca en ese camino trata de ir Chiskan González pero le falta pimienta Alejo cada vez que Danef lo conecta González le hace un gesto como no me debió y Danef conecta de nuevo a la izquierda cuando Danef lo pone en el lado y Danef le dice al alto le tiene agarrago el brazo en medio que le da como un aguante cruce viene al menos uno viene al menos uno excelente viene al menos uno de Zalabasa genial y González hace gestos como de incredulidad domina el combate como no entendiendo por qué el referido le dedujo la unidad pero Danef lo ha conectado cuando González lo tenía agarrado muy bien y le corrió el guante lo tan amarrado que lo tenía el brazo de hilo bien la izquierda por adentro Danef otra vez está encontrando puntería ante el quede de González que se afoga en el rincón neutral cambia golpes pero ha llegado con más poder con más pimienta buena guardia Danef González sigue valeteando pero cada vez menos ahí lo delgó un gancho abajo a González excelente A Danef conecta dos izquierdas arriba gancho de izquierda para allá con la cara toca de derecha el canguro gancho de derecha acomete González lo agarra otra vez ahí fue más claro domina cruce de golpes jugó el canguro jugó Danef cruzó dos izquierdas a la cabeza hace cintura el retador trata de salir pegando esto salió montañamente pero Danef lo vuelve a encerrar un guardado 20 segundos para que termine el séptimo muy complicado boxeador para cualquiera hay una norma física en González que llega a aprovechar la nex y quiere ganar antes del límite González que incurre cada vez más en infracciones por momentos no parece boxeador González octavo round no sé si llega a Dios realmente ha habido un crecimiento de apetito importante en Claudio Danef en este último asalto un buen apetito análogo al quedo físico de González un buen boleado round 8 últimos 3 episodios del título argentino ligero derecha arriba el chaito que ahora quiere el knockout se agrandó con los dos últimos asaltos diputados pudo encerrar a González y castigarlo pero por ahora viene aguantando el canguro muy bueno ahí va Danef muy bueno y González no quiere dar a Blanco Fiste no deja de mover sus externidades inferiores toca de derecha parejo el retador parejo a ver a ver que hace el árbitro le pide acción le pide acción y González distinto Zaragoza hasta se saca algo rico para retarlo vamos porque quiere que se prenda bueno pero no está bien se domina el combate no es una objeción opine ragaz opine de reglamento a ver si le vas a decir algo así a Flema y Dedeo claro muy bien bueno listo 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 si bueno a gran distancia claramente pero es un boxeador defensivo como muchos boxeadores defensivos izquierda arriba y abajo que la gente sea reticente con los boxeadores defensivos es una cosa pero el árbitro no tiene que imponer su gusto personal el árbitro tendría que llamar la atención cuando los dos no presentan suerte suerte parte de su estrategia excelente upper derecha arriba de González como para desmentir al referente suéltelo suéltelo gancho de derecha que mete presión toca con la izquierda del cuerpo pareció sentir esa mano lo domina González nada suéltelo 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 Víctor Castillo Pichina Beuchi Humberto Zaboya Alfredo Praga entre otros han tenido esta corona que hoy posee Danef el marco histórico de este título tan legendario derecha por dos veces el Chaito quiere responder González excelente difícil de robar para cualquiera González cuando Danef mete dos sus brazos a la cabeza aguantó bien el canguro no peno Raúl Carlitos Zaro Raúl Benerdini Héctor Pache un buen pro tantísimo noveno rango ahí está la tarjeta de Silvana 6 puntos un buen boleado ya veremos la de la gente cartulina blanqueada en favor del retador 80-72 buen combate Silvana le dio el tercero a González el cuarto el cuarto no el tercero perdón bien Danef con la derecha hay un ligero que pide pista y pide saludo bueno 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 vamos titulemos muy bien muy bueno pero Tito está en otra liga ya muy bueno pero primer aspirante al título mundial de la FIFA derecho que se ganó al noquear a Lee Selby en el Luna esperando que pasa con Campos va a estar atento seguramente a la próxima pelea David Haney la semana que viene en Melbourne mucho pinch se ha ganado el sueldo Zaragoza hoy cross de izquierda habló más cerca con la esposa Zaragoza mete derecho al cuerpo Danef palanca y al piso González la gente festeja pero no hay razón para eso clarísimo el falón el chaito extiende la mano izquierda del canguro claro derecha arriba y González mete bailoteo si le metió show también la gente enfocada en lo que hace Danef una pelea que pudo haber sido aburrida le metió un poquito de sal un poquito de pimienta buena guardia azúcar diría yo claro asociamos la pimienta al poder de los golpes que aquí no hubo muchos está bien me quedo con azúcar como decía excelente otro pil 굉장 excelente alto 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 otro jalón más alto 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 danza izquierda campeofó mucho la pelea gran parte por la propuesta de González que sangra de la nariz ahora Danef en ruta a retener el campeonato largo 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 la primera defensa la hizo ante Gerardo el carbón groove a quien le ganó por punto falla vaya la zurda Mucho clinch González encontró astucia Para paliar la merma física En los clinches Y en barrar el combate Si porque si hay algo que debemos destacar Es la astucia La habilidad Últimos segundos Derecha arriba Décimo round La gente está contenta Porque el crédito local Está ganando Lo escucharon a Zaragoza El último parlamento Antes Del round 10 El que cierra la noche Surda bajo de Danef Dos veces Buen combate González encerrado en la esquina Piden que salga Y lo hace con derecha Imperfecta El retador Danef castiga el cuerpo Con la derecha Y también arriba Con ese mismo puño Usa el bailón De las cuerdas González Para quedar debajo De la axila Del cañolense Muy bueno Buen cross Atención que desató La tensiva de Danef Abajo y arriba Aguanta el canguro Aguanta Sigue castigando al cuerpo Danef Alejo Que ha golpeado Más la zona blanda Que la cabeza Y sin embargo González Ahí está Resistiendo Qué buena mano Tentando de cambiar golpes Y saliendo de la encerrona Por piernas Y hace gestos ampulosos ¿Qué quiere que le diga? Me gustó Me gustó Silvano Buen cross de izquierda De Danef Excelente González Genial Demuestra que no le asemella El castigo del campeón Fíjense Resiste Aguanta Toquetea Bailotea Es un boxeador simpático Sí, creo que le ha dado El toque de show A la noche Pero estuvo lejos De comprometer la corona El Chahito Ahí buscó bien el cuerpo Con la derecha Y Danef Que ha hecho un trabajo serio Realmente Sí, no perdió la seriedad No perdió El enfoque Buena guardia Buena zurda al cuerpo El Chahito Por momentos da la sensación Que el castigo del cuerpo Lastima a González Pero Está muy bien preparado Aeróbicamente González Que ahí recibe el surgazo De Danef Desata la ofensiva El de Cañuelas Hace cintura El retador Toca dos veces de derecha Se le ríe Al campeón Y sigue moviéndose Y el dale campeón Dale campeón Que inunda El ámbito Del recinto Del colegio privado IMEI Bate palmas El público Último Medio minuto Y González Parece que Tocha el compás Del griterío Del público Y toca González De afuera Para él creo que va a ser Todo un logro Aunque la decisión Va a ser amplia En favor del Chahito Excelente Ahí toca el cuerpo Devuelve González Con la izquierda Devuelve con la derecha También Se metió la ciudad Por dentro del Chahito 1-2 de Danef Rojo de derecha De Danef Y la campana Puso final De esta pelea Festejan los dos Uno porque cree Que en la batalla El otro porque Prácticamente asegura La victoria La cuestión Amigas y amigos De boxeo de primera Que han peleado 10 rounds Claudio Danef El campeón argentino Ligero Y su retador El sanfermandino Cristian Rodrigo González Ahí le dejo Lo mejor de la pelea Yo me interesa saber Qué fue lo mejor De la pelea Y Danet Intentando que Que el foco No se corra No prenderse En ninguna telaraña Mantuvo siempre Un orden Trabajando de forma seria Concentrado Hizo su juego Le costó bastante Y creo que Es un boxeador Que no todos Querrán enfrentar Es esquivo Esquino Me falta mejorar En ataque Vuelta de número 8 El último Colgando a la derecha A la izquierda Trabajando mucho El cuerpo Pero nunca hizo efecto Este trabajo El cuerpo Preparado físicamente De forma Formidable González Bien amigos De boxeo De primera Nos acompañan En este cuadrilátero El señor Roberto Luis Soni Directivo Del club Atlético Boca Juniors Y el supervisor Jesual Leticia Quienes proclamarán Al vencedor De esta pelea Ahora si Tras 10 vueltas De combate Los jueces Canificaron De la siguiente manera Marcos Barbero 100 a 89 Hugo Franklin Vinesman 100 a 89 Juan Carlos Palmieri 100 a 89 Y la victoria En las tarjetas En decisión Unánime Y el título Argentino Peso ligero Queda en poder Del campeón Que retiene Su corona Del barrio Primero de Mayo En el partido De la niñuelas En la provincia De Buenos Aires Claudio Gabriel Chaito Dané Chaito Y campeón Ha ganado Claudio Dané En su casa Ante su gente Reteniendo El campeonato Argentino Ligero Por segunda vez Cañuelas Está feliz Ganaron Los créditos locales